¡Hola Youtube! Como veis estamos en Scribblenauts Unlimited. A ver dónde le dejamos la otra vez. Ah sí, ya me acuerdo. Lo dejamos por aquí, en esta super casita. A ver, en el tejado. Esto, ¿Qué nos dice? ¡Reanímame! ¿Cómo reanimamos eso? Vale, le decimos, ponemos aquí, ¡vivo! ¡Qué facilidad! Bien, uno menos. Venga, vamos por aquí. Escaleritas para Ripa. A ver, ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Uy, la arañita! ¿Qué le pasa a la arañita? A ver, quiero ser espeluznante. Pues aquí ponemos adjetivo gigante. ¡Bien, bien! ¿Qué más, qué más, qué más nos queda por aquí? ¡Uh, ahí arriba hay una caja! ¡Aquí! ¡Oh, aquí tenemos la super misión! ¿Qué le pasa a la caja? ¿Qué lático de miedo? Vale, vampiro. Vamos a poner un vampiro criatura. Aquí, así. Ya da miedo. ¡Bien! ¡Ey! ¿Este por qué? Muérete. Mmm... Joder, me estaba pegando. Pacífico. Pacífico. Sí, 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 pero no me pe... Estáis viendo, ¿no? Como... Hala. ¿Sabes qué te digo? Que te vas a la basura. Así de claro. ¿Me quiere pegar? Pues a la basura. Eso no puede ser. No es aceptable. Vale, ¿qué más me quedaba por aquí? ¿Esto qué es? A ver... Mmm... Ya no me acuerdo cómo se iba. Scribble notes por aquí. ¡Ah! Venga, así. ¡Chu-chu-chu-chun! ¡Ah! Aquí hay algo. ¿Esto qué es? ¿Qué hay detrás de mí? Pues no lo sé. A ver, quitamos esto. Mmm... Ponemos... Limpio. Mmm... Guay. No. Guía no. Guay. Venga, se va a hacer. Venga. Eh... A ver, ¿qué ponemos? Vivo. Mmm... Ahí están. Ah, no. ¿Y esto qué es? Un libro. Oh, bloc de notas. Bueno. A ver, ¿qué nos quedan aquí? Nos queda uno... De diez. Bien, bien. Vamos bien. Perfecto. Bajamos. Bajamos. Chu-chu-chu-chu-chu-chu-chun. Y esto que va por ahí. Esto que va para abajo. ¿Veis? Aquí se tira hacia atrás. Hay esto. Que no sé qué tenía que hacer. La llama me tiene atrapado aquí abajo. Ehm... Ponemos un portal. Venga. Portal. Mmm... A ver si le ponemos pequeño. Pe-que-ño. ¿Pero qué? ¿Cómo me ha pegado el bicho ese? Mmm... Salida. Salida. Pues toma, chaval. A ver, ¿este y esto qué es? Es que ¿cómo lo puedo liberar al bicho ese? ¿Cómo lo puedo rescatar de ahí al tío ese? Ponemos un agujero. Agujero. Se escribe así. Agujero. No. ¿Cómo es? Agujero. Aguacero. Aguacero. Aguajolín. ¿Cómo leche se escribe? Agujero. ¡Bah! Esto no tiene. Hueco. ¿Tampoco? A ver. Escape. Vale, pues ya tengo. No sé cómo liberar al bicho ese de ahí. Ah, bueno. A lo mejor se le doy. Ahí le añado el objetivo... Libre. No funciona. La llama me tiene atrapado. ¿Dónde está la llama? Ah, a lo mejor... Ah, mira. Le había dado un trozo de pan. Y si pongo aquí... Oscuridad... A ver qué me da. Oscuridad. Oscur... Orquídea. Está manchado. Ah, bueno. Agua. Chimenea. Jolín. ¿Cómo puedo hacer? Voy a poner una bomba. Bomba. Bomba arma. Ahí está. Eh... A lo mejor se quema. Ardiendo. Qué complicado es esto. Ardiente. Shambler libre. No. Es que no sé cómo liberarlo, la verdad. A ver. ¿Cómo lo puedo liberar? Esto fuera. Esto también fuera. Esto también fuera. Y... A ver. ¿Cómo lo libero? ¿Cómo lo libero? ¿Le criamos un objeto? Mmm... Pico. Vamos a un pico. Toma, chavalín. Un pico. Vamos, pica. A ver. Puerta. A ver, eh... Crear objeto. Agua. Toma. Pues chicos, no sé cómo hacer esto. Si alguien tiene alguna idea, pues... Pues ya sabéis. Que ya más... No. Por aquí tampoco es. Ya me he vuelto a perder. Ya me he vuelto a perder. Era por aquí. Ahí. Correcto. Pues bueno. Vamos a hacer... Esta misióncilla. Venga, empezamos. Me falta una estrellita ahí. Que la tengo que conseguir. Como sea. Como sea. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Decidme. Contadme el cuento. Y... Ya está. Vale. Libera de la casa a sus fantasmas. Primero dale algo a Maxwell para que pueda... Ver lo sobrenatural. Gafas sobrenaturales. Gafas sobrenaturales. Vale. Con esto puedo ver las cosas sobrenaturales. Pues no. Quitar. Gafas de espíritus. Espiritual. A ver. Nada. Gafa espiritual. Gafas. Estoy apañado. Que no está funcionando nada. Pero es que es nada. Eh... Vale. Maxwell. Quitar. ¿Y esto qué quiere decir? Ah, vale. Fuera todo. Jolín. Ay, perdón que me muero. Espiritual. Jolín. Hoy estamos especitos. Visión especial. Visión especial. Visible. Sí, sí. Pero aquí no veo nada. Madre mía, qué espesitos estamos hoy. A ver. ¿Qué podemos hacer para que vea... ¿Qué podemos hacer para que vea...? Y encima por ahí no es. Vale. Aquí. Dame tres cosas con las que jugar y me iré a casa. Vale. Pelota. Toma. Toma, niña. Una pelota. Una muñeca. Una muñeca. Muñeca. Pues ahí. Juguete. Y qué más le damos, qué más le damos... Un perro. Toma, cuidado con el perro. Ahí está. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. No puedo irme de esta casa hasta que no tenga la boda, que tanto para librarme. Un cura. Un novio. Un novio. Toma. Un novio. Y... Música. Un poco hay música. Un músico. Ya tiene su boda. Vale. Y este, haremos así tú. Este por ahí. Ahí, perfecto. Este, ¿qué le pasa? Llevo mucho tiempo atrapado aquí. Dame tres reliquias. Sagra, bra, na... A ver, pues toma. Biblia... 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 Para ti. Una... Cruz... Y... Agua... Bendita. Biblia... Bendita. Toma. Bien. Ahí. Vale, sí. ¿Qué te pasa a ti, señor caballero? Llevo en esta casa más tiempo que los demás. Dame tres cosas que quiero en mi vida. Un escudo. Tú tienes pinta de querer un escudo. Una espada. Toma. Y una princesa. Toma. Tengo mi... Tengo mi Star Ride. Caza Fantasma es completado. Bien, 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 bien. Tengo una Star Ride. Una Star Ride más. Vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me falta... Por liberar al tío que hay aquí abajo. Vale. Este de aquí. Ese de ahí abajo. Así que a este le vamos a poner... Añadir adjetivos. Despierto. Vale. ¿Qué más? ¿Le pondremos? ¿Pequeño? Sí, venga. Añadir adjetivo. Pequeño. ¿Y ahora qué le damos? Un... Portal. ¿Qué más? Es que no me deja. ¿Cómo puedo hacer que salga de ahí? Un... Pico. Pico de herramienta. Toma, chavalín. No, huye. Es que... Ah, vale, vale. A ver. Eh... Volador. Pondremos oscuro. Nada. Que no sirve de nada. Todo lo que estoy haciendo para librarme de este bicho. Eh... Fuerte. Nada. Tampoco. Libre. Salida. No. ¿Cómo puedo hacer que salga? Eh... A ver. Añadir. Espera, a ver. Lo de... No. Despierto. Lo dejamos. Lo de volador. Fuera. Lo de oscuro. Fuera. Pequeño y libre. Vale. Y ahora lo ponemos... Eh... Inteligente. Vale. Eres inteligente, pero no puedes salir de aquí. Es que, chicos, no sé qué hacer con este. La llama me tiene atrapado aquí abajo. ¿Quién es la llama? Buscamos la llama. Pues ponemos... Llama. Llama. Toma, una llama. Mata la llama. Venga. Seguro que lo consigues. Rompe paredes. Rompe paredes. Robot. Parada. Toma. Pues no sale nada. La verdad, no sé cómo hacer que eso salga, ¿vale? Así que, bueno. Cogemos aquí en el mundo. Me falta uno, pero... Vamos aquí a hacer un poco, ¿vale? Ya, si alguien sabe cómo librarme de eso, pues que me avise. Vamos a ver. Bienvenido al metabosque. Bien. Bien. Vamos a ver qué podemos hacer aquí en este scroll note. Bien. A ver. Vamos a ver. Ese no. A ver. Este. ¿Tú qué quieres, chavalín? ¿Qué te pasa? ¿Cuánto bicho? Ayúdame a echarlo de aquí. Pues... Matamos... Moscas. Matamoscas armas. Toma, chavalín. Bien, hemos librado a uno. Venga. Oye, ¿qué es esto? No es un sitio cómodo para dormir. Crea algo mejor para... Mochilero. Bueno, pues creamos una tienda. Una acampada. Vale, pues lo dejamos en una tienda. Pues no. Yo quería ir a una tienda de campaña. Es que si pongo tienda de campaña, fijo que sale cualquier otra cosa menos... Ah, no. Pues mírate. Pues no ha salido. Perfecto. A ver, el chef este. ¿Qué te pasa a ti, chef? Ay, no. A mí no. ¿Qué te pasa? Mi nariz no es tan buena como para leer. Pues... Nariz. Toma, chavalín. Usar... 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 Loc... Nariz... Zudo... Nariz... Olfato... Olfato... Jolín. A ver, te he dado una nariz, tío. Deberías poderla usar. No, vamos a hacer un respirador. Toma, chavalín. Pues nada. ¿Qué le vamos a dar? Olfato. Olfato. ¿Y por qué no me sale nunca nada? Si es que no, no, no... Olivo... Este fuera. Ya me pensaré a ver qué hago con ese. ¿Qué más hay por aquí? Este seguro que quiere algo. ¿Tú qué quieres, chavalín? Ayuda, pero... Jack no corte ese árbol. Mmm... ¿Tú eres Jack? Mi trabajo, pero no tengo herramienta. Vale. ¡Acha! ¡Ay! Vale, y ahora este se ha ido, ¿no? Porque lógicamente no podía ayudarlo. Pues Jack, muy mal. ¿Qué más hay por aquí? Este. ¿Qué le pasa a este? Encontré el agua humana, pero no sé... Cómo documentarlo. Toma. Libro. Papel. Toma. Ehhh. Ehhh. Escritor. No. Inteligente Pero no sé cómo documentar Lo mejor quiero es una cámara de vídeo Videocámara Videocámara Con el acento Bien Pues venga, ayudaremos a este árbol Poliniza el frutal Abono Abono Ahí, no Regadora Regadera Para plantas Usar No Vale, pues avispa Con las letras Toma, avispa Bien Bien Ay, no A mí no Fuera, que me muero Ahí está Bigfoot El bicho que no puede oler Bueno, en fin, yo creo que sí, por aquí hoy un capitulín cortito Bueno, no ha estado bien Ya sabes, tengo problemas con el de la nariz Tenía problemas con el otro Pero ya estamos en un capitul más de Scrabble Nauts Así que nos vemos chicos Hasta la próxima A ver, a ver, que te iba yo a ir Así, venga Adiós 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 Adiós